La Secretaría de la Defensa Nacional informó durante la conferencia matutina del presidente López Obrador que los decomisos de fentanilo aumentaron de abril a mayo del presente año. El titular de la Secretaría General Luis Cresencio Sandoval González destacó que suman 7.510 kilos de fentanilo asegurados desde 2018. El general además informó sobre las detenciones de integrantes de grupos de la delincuencia, así como acciones de búsqueda y rescate, entre otras. Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de Seguridad Conjunto. Adelante, por favor. Aquí tenemos los efectivos de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, 109 mil 281 elementos de la Guardia que están desplegados, 146 mil 345 de Fuerzas Armadas, haciendo un total de personal desplegado 255 mil 626. Esto es en el periodo que corresponde al informe del 16 al 29 de mayo. También tenemos más de 20 mil vehículos, 416 aeronaves y 70 buques. Adelante, por favor. Estas son las 14 misiones que están cumpliendo los 255 mil 626 elementos entre Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina. Tenemos desde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la de fortalecimiento de aduanas y puertos, la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional, el plan de migración en la frontera norte-sur, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, la atención a desastres, la seguridad de instalaciones estratégicas, erradicación intensiva de plantíos ilícitos, operaciones de búsqueda y rescate, plan integral de seguridad del Tren Maya, la operación Sargazo, el plan integral de seguridad al transísmico y apoyo médico a lugares de difícil acceso y pesca ilícita. Ahí se emplean este efectivo de los 255 mil. La Guardia Nacional durante este periodo de 16 al 29 de mayo proporcionó seguridad o continúa proporcionando seguridad al metro, a 30 estaciones, 12 líneas. También seguridad al traslado de fertilizantes. En este periodo fueron dadas seguridad a 34 mil 627 toneladas que se trasladaron en 764 viajes, empleando más de 11 mil efectivos en esta seguridad. Y hablando del traslado de internos en reclusorios, hubo 19 traslados, fueron 24 internos, empleando mil 500 elementos para la seguridad durante este desarrollo del traslado. Adelante, por favor. Aquí vemos los resultados, resultados de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional en el periodo. Aquí, armas de fuego, aquí tenemos en lo que es el periodo del 16 al 29, 305 armas de fuego. En lo que va de mayo, mil 342, aquí vemos la gráfica. En lo que va de la administración, 41 mil 137 armas de fuego. Cargadores, mil 112 en el periodo, tres mil 563 en lo que va del año. En la administración, mil 171 mil 881, 85 cargadores. Adelante, por favor. En cuanto a Granadas, 33 en el periodo, 51 en el mes, dos mil 779 en lo que va de la administración. Cartuchos, 27 mil 192 en este periodo del informe, 99 mil 749 en lo que va de mayo. Y en la administración, 18.1 millones de cartuchos se han asegurado a la delincuencia organizada. Aquí vemos las gráficas. En detenidos, tenemos 450 detenidos. En el periodo, mil 219 en lo que va de mayo, 73 mil 85 en lo que va de la administración. En vehículos, 359 vehículos asegurados de diverso tipo. En mayo, mil 50 para un total de la administración de 84 mil 805. Adelante, por favor. En fentanilo, se aseguraron 17 kilogramos de fentanilo en el periodo. En el mes, 238 kilogramos de esta droga. En la administración, llevamos 7 mil 510 kilogramos de fentanilo asegurado. En metanfetaminas, mil 946 kilogramos de metanfetaminas en el periodo. Tres mil 519 kilogramos en el mes. En la administración, 289 mil 21 kilogramos de este tipo de droga. Adelante, por favor. En cocaína, tenemos 2 mil 944 kilogramos asegurados, 31 mil 33 lo que corresponde al mes de mayo. Y a la administración corresponde 159 mil 189 kilogramos de cocaína. En heroína, en mayo, 0.7 kilogramos se aseguró de esta heroína. Llevamos en la administración, 1 mil 479.7 kilogramos de heroína asegurada. Adelante, marihuana, 367 kilogramos. 5 mil 37 kilogramos, 5 mil 37 kilogramos en lo que va de mayo, 707 mil 74 kilogramos en la administración. En goma de opio, 0.5 kilogramos se aseguró en el periodo. Llevamos en el año 53.5 kilogramos y en la administración 1 mil 246.5 kilogramos de este enervante asegurado. En moneda nacional se le han asegurado a la delincuencia organizada en el periodo, 1 millón 274 mil 470 pesos. En mayo, 1 millón 781 mil 588. En el mes 36.8 en el año, 36.8 millones de pesos y en lo que va de la administración, 589.9 millones de pesos. En cuanto a dólares americanos, 65 mil 954 en estos 15 días. En lo que va del mes, 491 mil 780 dólares. En lo que va del año, 3.3 millones de dólares asegurado. Y en lo que va de la administración, 130.1 millones de dólares. Adelante, por favor. En plantíos, tenemos en el periodo 254 plantíos de marihuana erradicados en 34 hectáreas. En el mes llevamos 580 plantíos en 87 hectáreas. En lo que va de la administración, 66 mil 627 plantíos en 8 mil 884 hectáreas. Adelante, en Amapola, 3 mil 560 plantíos de esta planta, son en 543 hectáreas. En lo que es del periodo, 7 mil 753 plantíos en mayo en 1 mil 110 hectáreas. En la administración, 403 mil 107 plantíos en 55 mil 961 hectáreas. La que sigue. Plantíos de hoja de coca en el periodo 14 en 2 hectáreas, en el mes 24 con 3 hectáreas, en el año 94 con 20 hectáreas y en la administración 172 en 58.6 hectáreas. Adelante. En cuanto a laboratorios clandestinos, se localizaron y destruyeron 35 laboratorios. En ellos se aseguró y destruyó 869 kilogramos de metanfetaminas y 48.6 toneladas de sustancias químicas para generar metanfetaminas. Se evitó con este aseguramiento la producción aproximada de 208 toneladas de metanfetaminas y la afectación económica se calcula en 53 mil 779 millones de pesos. En la administración llevamos localizados y destruidos mil 658 laboratorios, 25 toneladas de metanfetaminas aseguradas, 986.79 toneladas de sustancias químicas. Con esto se pudo haber o se evitó la producción de 6 mil 49 toneladas de metanfetaminas y en afectación económica, pues más de 1.5 billones de pesos. La que sigue, por favor. En cuanto al fortalecimiento de aduanas, tenemos 50 aduanas en el país, 21 fronterizas, 13 interiores, 16 marítimas, 5 mil 727 elementos desplegados en esas aduanas, en donde han logrado la recaudación en el periodo de 67 mil 700 millones de pesos. Y en lo que va del primero de marzo del 21, cuando inicia esta actividad, al 29 de mayo del 23, 2.2 billones de pesos se han recaudado. Los resultados han sido importantes, 34 detenidos, 65 mil 780 dólares americanos asegurados, 7 mil 322 kilogramos de precursores químicos para la generación del fentanilo, material conteniendo cocaína, diferente material donde revuelven la droga con algún otro líquido, se han detectado 39 mil 820 kilogramos, 7 armas de fuego, 19 cargadores, mil 56 cartuchos, 63 vehículos terrestres asegurados. La que sigue, por favor. En cuanto al combate al mercado ilícito de combustibles, 615 mil 140 litros de combustible recuperados en el periodo, 698 mil 705 en lo que va del mes. En la administración, 11 millones 898 mil 185 litros de combustible que han sido recuperados dentro de la operación. En tomas clandestinas se detectaron 127 que fueron inhabilitadas en el periodo, 180 en el mes, 20 mil 502 en lo que va de la administración. Aquí sigue. En cuanto a la estrategia de seguridad pública, en cuanto a afectación de bandas delictivas, con el apoyo de inteligencia, se lograron la detención de dos personas en el Estado de México, dedicadas a la extorsión y al secuestro, que pertenecían a una célula delictiva afín al cártel del Pacífico y otra persona también afín al cártel del Pacífico a un grupo delictivo denominado Los Aquiles. Este fue en Mexicali y este se dedica a la elaboración de drogas sintéticas. El cártel Nueva Plaza, nueve detenidos en León por la venta y distribución de drogas. Fueron 12 detenidos y dos bandas delictivas afectadas. Adelante. Búsqueda y rescate. Hubo 52 operaciones, 15 rescates, 12 evacuaciones y una atención a un accidente aéreo. Se emplearon 3.015 elementos. Se cuenta con un centro nacional de búsqueda y rescate. Tenemos cuatro centros regionales de búsqueda y rescate por parte de la Secretaría de la Defensa y 33 estaciones navales de búsqueda y rescate y vigilancia marina de la Secretaría de Marina, 28 subcentros coordinadores de búsqueda y rescate aéreo de la Secretaría de la Defensa y equipos de búsqueda y rescate urbano en la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Marina. Adelante. En cuanto al Plan DN-III y Plan Marina, se registraron en el periodo 115 eventos. Se emplearon 19.503 elementos, atendiendo lo que es la actividad volcánica que se presentó, limpieza de cenizas, atención médica, dos sismos, incendios forestales, urbanos, lluvias, fuertes, hundimientos, explosiones, derrame de sustancias químicas y un accidente vehicular. Adelante. En cuanto a la Operación Sargazo, seis municipios están siendo apoyados a la fecha con 12 buques sargaceros y 9.050 metros de barrera. Aquí tenemos los municipios en donde están desplegadas tanto las barreras como los buques sargaceros. En Benito Juárez, Isla Mujeres, Otompe Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. Se han empleado 350 elementos, 16 embarcaciones menores, se han acumulado en el periodo 3.240 toneladas de sargazo y el acumulado del año van 11.840 toneladas. Adelante. En lo que es las operaciones de seguridad del ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se han empleado 17 bases de operaciones y 13 estaciones navales, 1.900 hombres. Y aquí tenemos los objetivos prioritarios de este proyecto, fortalecer la infraestructura social y productiva, un nuevo modelo de crecimiento económico, articulación de acciones emergentes para la población en pobreza extrema, incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad de agua, el suelo y el aire, con un enfoque sustentable y proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural. Adelante. Sobre la atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, en el Golfo de México se atendieron, con 1.500 elementos, se atendieron personas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta actividad se hace en coordinación con el sector salud, protección civil de los tres niveles de gobierno, los servicios médicos que se dan, medicina general, enfermería en salud mental, odontología, ginecología y obstetricia, odontopediatría y enfermería en salud pública. En cuanto a la vigilancia del Alto Golfo de California y el Golfo de México en la frontera con Estados Unidos, durante el periodo se emplearon 1.100 elementos, 13 buques, 16 vehículos y un helicóptero. Las inspecciones fueron a 1.310 personas, 24 buques, 567 embarcaciones, 42 vehículos y 15 instalaciones. Los resultados fueron 14 redes de pesca aseguradas, 33.900 metros de redes de pesca aseguradas en el periodo, 1.500 kilogramos de producto asegurado. Aquí, en esta actividad, también está detrás de todo esto la delincuencia organizada, obteniendo recursos también para su sustento. Eso es todo, señor presidente. Se ha dado la palabra la secretaria de Seguridad. Gracias.